El Mayor General Néstor Luis Mebrón Tómez, Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Hemos hecho una reunión aquí en el Teatro de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana con todos los representantes de los 182 cuadrantes que tiene el Estado Miranda. Como ustedes, bueno, como se sabe, ya lo hemos venido expresando, las estadísticas que llevamos nosotros en el Observatorio Venezolano de la Seguridad nos indican que el Estado Miranda es el Estado con mayor nivel de violencia, con mayor índice de criminalidad. Prácticamente el 22% de los delitos, según hemos registrado, se dan en el Estado Miranda y la entidad federal que sigue de segunda apenas es el 13, casi lo duplica. Eso nos ha llevado a nosotros a reunir a todo el equipo que tiene la responsabilidad del manejo del patrullaje inteligente en cada uno de los cuadrantes de paz en el Estado Miranda con el propósito de revisar las estadísticas, revisar dónde tenemos la mayor cantidad de problemas, cómo se está comportando la incidencia criminal a objeto de poder lograr alcanzar niveles de efectividad que corresponden a esta metodología. El patrullaje inteligente no es tan solo el teléfono que tiene el funcionario, es una plataforma que está detrás de ella y que nos permite a nosotros observar, verificar dónde se efectuó la llamada, hacer un seguimiento a cuáles fueron las acciones que se tomaron con el protocolo establecido, con verificar si se dio la respuesta que tenía, que correspondía, y si así no fue, bueno, tomó motivos que sea necesario. Esto es un sistema que nos va a permitir a nosotros mantener niveles de supervisión y de control sobre los funcionarios. Todas estas áreas las estamos revisando hoy con los funcionarios. Creo que es importante volver a tomar los elementos fundamentales del patrullaje inteligente, que es una metodología que ha venido dando resultados si lo comparamos con los números que tenían antes de esa metodología. Y es el modelo que permite que los funcionarios policiales estén más cerca del ciudadano. Entonces, parte de todo este proceso, de toda esta revisión, se está sucediendo hoy. Se está mejorando lo que tienen que ser las plataformas tecnológicas por el propósito de apoyar aún más el patrullaje inteligente. En este sentido, ya hoy en día existe un centro nacional de patrullaje inteligente que está en coche, y este centro nacional de patrullaje inteligente está conectado con el sistema B911, de manera tal que tanto el sistema de vigilancia y monitoreo como el sistema de patrullaje inteligente, ambos están interconectados. Los dos se intercambian información y los dos pueden abordar tanto a los funcionarios policiales como verificar exactamente cuál fue el resultado de todas las acciones que se efectuaron. Y no solamente la parte policial, sino que también involucra la parte de bomberos, protección civil, incluso del CICPC. Entonces, es parte de todo este trabajo en el día de hoy. En gran palabras del viceministro Manuel Pérez.